Esto dijo de Federico y mientras iba esto al aire la escuchaba Cintia decir un par de cositas. Un par de cositas. A mí lo que más habló bien también, por cierto, partes de vivo hay que decirlo, porque habló muy bien de vos, que cuando hablan, hablan bien, todo tranquilo. Pero lo que más me llama la atención, aparte de lo económico, Cintia, que ahora lo vas a explicar vos, es el tema de que hable con Baclini, mensajes secretos, a espaldas tuyas, los dos. ¿Vos sabías eso, que hablaban entre ellos? La sociedad, lo único que sabía fue una vez que nos fuimos de vacaciones a Uruguay y que él le dijo, mirá que lo voy a escribir porque corresponde que le escriba el padre de las nenas. Lo habías contado eso. Pero es lo único, después más mensajes no sabía. De Federico dijo, no voy a decir lo que me dice Baclini de Cintia, intuyo que habla mal. O sea, no, y que siguen hablando. Siguen hablando, eso lo hice yo. Lo que, digamos, Baclini le dice de vos es actual. Ya no sabés dónde vas a guetear aliados, Baclini. A ver, yo cuando a mí me dio la data y los papeles de la lancha, ¿no es cierto? Del pago de la guardería, entre todas las cosas que hablábamos, de la guita, de lo que le costaba el colegio a ella, que cómo iba a ser, no sé qué, yo le dije lo de Federico, que no sé si le pasaba lo que le correspondía, porque ella dice que le pasa menos que lo firmado, cosa que te creo perfectamente. Él me dijo, yo hablo con de Federico siempre, ¿puedo decir cuánto gana? Gana 120, Lucas le pasa 60, que es la mitad de lo que gana, más no le puedo pasar. ¿Cómo sabe tanto, salvo que sea representante de jugadores? Lo que yo quiero decir, yo nunca hablé de números, pero el conflicto hoy puntual que tengo con él, yo como padre me llevo bien, hablamos de las nenas, le permito ver las nenas, o sea, la verdad que hoy la relación está muy bien como padres. Él le permitió, no es permitir, le corresponde, son las hijas. No, no, le permito ahora en lo que es la cuarentena y todo eso. No, no se la complico ni nada. No, no se la complico ni nada. No, él contó, él contó. A donde yo sé, nunca se la complicaste. No, no, no. Jamás. Le hubiese gustado que incluso las vea un poquito más para poder afianzar su relación con Martín, en un momento que me acuerdo que no podían hacer nada. Cuando iba a Soler le dijiste, a este lo voy a atender, ¿con qué lo voy a atender? Porque a mí lo que me molesta es que diga, como que yo gasto de más, yo le paso 10 pesos, si quiere gastar 50, no, mi amor. Yo tengo una casa con tres chicas, sí elijo mandarle a un colegio privado que nadie me puede juzgar por eso, porque odio las botorras secas. No, bueno, nadie te puede juzgar, pero si el tipo te da 60 lucas y no le alcanza con 120 lucas, es muy difícil pagar el colegio que vos pagás para tres chicas, carísimo. Exactamente, por eso yo digo, no, no es carísimo, es el segundo más barato de la zona, quiero aclararlo, porque tampoco yo soy una mira que voy a supermercado, no tengo lujo. O sea, en mi vida no tengo lujo, porque yo sé, lo que digo nunca cambié, ni nada, de hecho estaba con una persona que tenía dinero y no fue el único novio que tenía dinero que tuve. No, pero te ayudó con tus hijas y eso es importante y vos lo agradeciste siempre. Siempre. Ahora, lo que dice de Federico es, no soy millonario, tampoco necesitas ser millonario. No, 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 yo lo que quiero decir, el problema es puntual que tengo. Tienes niveles de vida que se necesita dinero. Pero ella no tiene un nivel de vida de una millonaria. No, no, la verdad que yo tengo un nivel... Lo justo y necesario. Voy al mayorista, o sea, no es que voy a... Fuiste de vacaciones a Punta del Este, te manejás en una camioneta alta gama, vivís en un country, tenés mi vida. Iba porque iba mi pareja en ese momento. Y cuando me fui yo sola por mis medias, por mis medios me invitó la empresa, me invitó... No, no, no te estoy reprochando, te estoy diciendo que tenés un muy buen nivel de vida. No, bueno, pero hay muchas cosas que se le dan de gentileza. Sí, pero yo la verdad, por ejemplo, me fui a vacaciones, fui a Punta del Este, y una empresa me invitó los pasajes, y otra empresa me invitó las adidas. No, eso es un laburo, te lo ganaste. Porque no cualquier persona se puede ir a Punta del Este. Por eso lo estoy diciendo. No cualquiera tiene que ir a Punta del Este. Claro, por eso te digo. ¿Algo más de... No, no, que el problema puntual de dinero que tengo con él está en juicio de alimentos. No soy una loca, que no existe. A ver, tengo un monto firmado que no se cumple, y es el único problema que tengo. Con B. Carvarela, que es abogado. Sí, que eso va a juicio, pero después yo como padre me llevo bien, no tengo nada de decir. Excelente, ha aclarado lo que quería decir sin ti.